No, para mi familia que siempre me acompaña, para mis amigos y bueno, déjame dedicárselo para la gente de Quiroga que es el aniversario del club de mi barrio, así que le mando un saludo a todos. ¿De ahí de la acera, de Mendoza? No, no, de San Rafael. ¿De San Rafael? De San Rafael. ¿Y el festejo para quién es, que lo hace siempre? Para arriba, para mi vieja, la nariz para mi germo y después una B de Valentina de mi nena. Ah, bueno, metes a todo. Meto, meto, todo, no tengo mucho, así que tengo que aprovechar con dos o uno. Muy bien, y debe ser importante también desde lo personal, porque arrancaste la temporada con una lesión, lo decíamos, había tenido unos minutos acá, en un partido con Aldo Siby que te toca salir rápido, ¿cómo te sentís ahora? Bien, bien, la verdad que vengo hace un par de semanas trabajando bien, sin dolor, así que, pero sí, me costó bastante recuperarme de una lesión del sol, yo tuve un desgarro, después me resentí con Aldo Siby y bueno, se complica, una lesión media brava en ese sentido, por ahí si te resentís te duele bastante y se te complica para jugar, pero bueno, gracias a Dios, con los kines, con el médico, todo, se hizo un trabajo espectacular y me pude recuperar. Buscábamos a ver si era la primera vez que hacías tres goles en un partido, encontramos uno en un amistoso con la camiseta de unión contra Aldo Siby, pero la profesional es primero. Sí, sí, como profesional es primero. No soy muy goleador que digamos, siempre acompaño nomás, pero bueno, gracias a Dios pudieron entrar y sirvió para sumar. Sí, bueno, por suerte recuperamos ahí la victoria, que es muy importante, estábamos en una situación en la tabla que no nos gustaba y bueno, hoy sacamos tres puntos que nos sirven para escalar y para pensar ahora en el torneo que es lo único que nos queda. Y para callar un poco el ruido interno también, digo, viene bien ganar en confianza, tener las respuestas en el campo de juego fundamentalmente. Siempre viene bien ganar, así que ahora pensar en mantener el juego, la idea, porque creo que más allá de este partido, en los partidos anteriores de Copa y en el Clásico, hicimos muchas cosas bien, jugamos varios minutos del partido como queremos y no nos salieron, se nos dieron los resultados. Así que bueno, hoy empezamos a conseguir eso y tiene que ser para mejorar. Hiciste otro gol, ya estás consolidado como el tercer goleador histórico de la era profesional de Central, ¿lo mirás eso cada tanto como un objetivo para motivarte? Sí, sí, por supuesto, sí. Todas las cosas que puedan motivar, que puedan sumar, sirven. Así que eso es un objetivo lindo, muy importante, es algo muy grande. Y bueno, lo miro de reojo y me gusta ir acortando distancias. Yo creo que entramos los 10 primeros 15 minutos, ya tuvimos una situación muy, muy clara y no nos podemos permitir esto en el fútbol, no te permite esta clase de situación. Lo que sí resalto, nosotros veníamos de 15 días a 20 días con las emociones muy, muy altas de jugar el partido de la Copa, donde injustamente fuimos quedados fuera. Quedamos fuera y el Clásico, la ciudad, que sabemos lo que representa para nosotros, y hoy te encuentras con un rival que cambia el escenario, cambia todo. Y bueno, hicimos mucho hincapié en eso. Y bueno, se reflejó en los primeros minutos, donde entramos medio como dormidos, como se dice. Gracias a Dios ahí Fatura estuvo muy bien. Y después, bueno, fuimos contundentes en nuestras llegadas. ¿Crees que lo necesitaba el equipo y lo necesitabas vos también? Sí, lo necesitábamos, necesitábamos, porque llevamos ya una serie bastante importante. Lo hablamos con los muchachos antes del partido y merecíamos una victoria de esta clase, sabiendo que el domingo jugamos de nuevo, el campeonato local está muy, muy parejo, los de arriba no ganaron, es agarrar una racha cedilla de partidos consecutivos y poder mezclarlo ahí en el lote de ellos. ¿Y vos cómo estás? Porque da la sensación que siempre los jugadores te salen a respaldar en momentos importantes. Yo estoy feliz, tengo mis jugadores que están comprometidos con la idea, eso es lo que más me deja feliz, eso es lo que creo que todo entrenador quiere lo que me demuestran mis jugadores y bueno, y eso me llena de orgullo. Tenés un torneo largo por delante, ¿queda tiempo para recuperarse, para recuperar terreno? Claro que sí, sí, obvio, esa es nuestra mentalidad, pero tenemos que trabajar mucho. Hoy hicimos, como te dije, son situaciones que no podés permitirte regalar 10 minutos porque hoy el fútbol no te perdonan, hoy nos perdonaron porque falta otra cosa pelota, si no la historia hubiese sido otra y después, bueno, me vuelvo a repetir, depende de lo que queramos hacer nosotros y si ganamos un par de partidos seguidos podemos ahí arrimarlo entre todos.